Hola chavales y bienvenidos a otro vídeo de Sword Art con Valaria en el cual en el cual hoy vengo a traer la sumo de la buena safilla la voz no se termina de recuperar no sé qué le pasa pero es que tengo que tirar lógicamente quería esperar mañana porque he estado viendo un poquito de directo en twitch a creadores de contenido de habla inglesa y no había mucha suerte pero no puedo esperar más no puedo esperar más tengo muchas ganas de tirarle tenemos un problema no vamos demasiado cargados no vamos de hecho no vamos nada cargados porque estos valeras atrás me han destrozado Cocoa me destrozó hasta Cocoa íbamos volando pero llegó Cocoa y dijo stop stop hasta aquí han llegado crack y ahí se me fue muchísimo pero bueno vamos a intentarlo han metido un 90 el cual a lo mejor subo vídeos todavía no lo sé según vea un poquito lo he probado pero no he grabado todavía pero vamos a lo que interesa sumo a safilla un tercero uno de los personajes más importantes también actualmente que vamos a tener durante un largo tiempo pero de hecho estamos a piti 10 no a 20 no 80 más legendarios no sé si llevo al garantizado legendario aquí está Cocoa lo de Cocoa es que ya os digo que os puedo enseñar aquí como esto tira hacia atrás y no y Cocoa es una edad aquí pierdo 250 ya es una pasada lo de Cocoa estaría muy muy bien que suena la flauta hoy por favor ya llevo tres panel por lo menos y el anterior tampoco salió tiré una dos y tampoco salió así que hoy today is the day vamos ya vamos a empezar calentando motores no no creo que salga la primera pero oye quién sabe no quién sabe lo mismo el vídeo puede durar tres minutos lo más probable que me inspira de empress crees que inspira confianza es que siempre he sido del de del león de strain no pero últimamente creo que estoy más destruido no creo que todo el cárter me representa ya podría ser la primera chicos por favor dime que es a la primera y que el minuto sería increíble ay con baladio por favor quiere ver un poquito no me troles y me sale a ver que no me quejo no que tenía muchas ganas de tenerlo pero coño qué cojones tío qué cojones chico me muero qué pedazo de muerte hostia y yo tío yo o sea pero es que tengo que verlo otra vez para qué coño este juego este juego este juego adoro este juego adoro este juego y justo hoy está viendo un poco el tema de la situación actual de lo que opinan los creadores de contenido sobre el juego y el juego ha dicho cómo no tú habla bien de mí tú habla bien de mí la verdad es que eh 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 un momento señores un poco mereció lo tenía un poquito un poquito un poquito mereció lo tenía vaya pedazo de multis qué es esto multis oye contento contento señores que sí no un poquito de suerte un poquito de suerte oye os deseo de verdad lo digo yo a la peña que sigo jugando con Valaria y no es ni coña mira que somos partidarios de cuando vemos un streamer o cuando vemos a cierta persona a tirar a ver si que no le salga un poquito pero hombre os deseo que en este juego salga de verdad lo digo de corazón in the hair with the people vaya pedazo de multis que no sé qué decir no sé qué decir digo el vídeo va a durar poco pero es que qué maravilla qué barbaridad un like por esta pedaza de multis yo hasta aquí lógicamente no voy a tirar más se vienen personas más interesantes es que mira ya han salido los dos me parece algo impresionante increíble y por supuesto que me anima no os voy a mentir a crear contenido así que nada muy contento muy contento me voy con este pedazo de multis tío de verdad dejad en los comentarios si os ha salido algo y espero que ya os haya gustado el vídeo y lo hayáis disfrutado como yo que ha sido corto pero intenso así que nos vemos en el siguiente señores chao pues chau Gracias por ver el video